El departamento de Riva se caracteriza por contar con playas de agua dulce y saladas, las que son visitadas por miles de turistas nacionales e internacionales. Para este primero de enero no fue la excepción, porque desde horas de la mañana ingresaron en diferentes medios de transporte. Sí, está bastante concurrido, está bastante concurrido y hay que relajarse un rato ahí después de tanto trabajo. Bastante bonita porque aquí disfrutamos en ambiente, pero no se registran pléditos, no hay robos, no hay nada. Estamos resguardados por la Cruz Roja, la policía y la alcaldía de Tola que no nos abandona. Alrededor de 8 mil personas visitaron este primero de enero la playa gigante en el municipio de Tola, muchos por primera vez y otros como tradición familiar de visitar el mar. Sí, yo pensaba que era más vacío, pero está concurrido el ambiente. Por lo menos no ha pasado ninguna desgracia. ¿Para estar en familia? Ah, sí, para estar en familia, el primer día del año, pasarla, disfrutarla sanamente. ¿Qué tal las aguas, madre? Pues ahorita está subiendo más la marea, pero siempre hay que estar pendiente de los hijos, porque son más inquietos. Bien, gracias al Señor, la hemos pasado bien, una playa linda, una playa bella, que esperamos pues que esto se repita, ve, todos los primeros y todas las ocasiones que podamos. ¿Con quién anda hoy, padre? Bueno, ando con mi sobrino, con mi hermana, con el marido de mi sobrina, ella es la mujer de mi sobrino, ve, ella es la hija de ella, ve, andamos la familia prácticamente, ve, cuñado, sobrino, hermana, hermano. Un lugar para estar en familia y en seguridad. Así es, así es, es un lugar muy, muy, muy bonito, bellísimo, ve, una playa pues encantadora, ve. Es importante destacar que miembros de la Policía Nacional y diferentes instituciones del Estado brindaron acompañamiento en los balnearios para que las familias nicaragüenses disfrutaran en un ambiente de tranquilidad este inicio del 2018. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.